Estimados todos, hoy me gustaría presentarles uno de los aires acondicionados de 12 voltios para capinas de camiones más vendidos. Es la unidad Guchen y Color 2600 que funciona con batería, con opciones con corriente continua de 12 voltios y 24 voltios. Es un aire acondicionado pequeño montado en la pared placera de tipo Spritz, con un condensador y un evaporador. Al ver el video, podemos ver que esta es la unidad interna. El evaporador tiene 7 salidas de aire, con velocidad de ventilador ajustable y flujo de aire muy suave. Lo que debe notarse es que el ventilador utilizado es un ventilador sin escopillas, con una larga piedad útil y un consumo de energía mucho menor. Y este es su condensador, la unidad externa, instalada en la pared esférica de sus servidormotes. La unidad Guchen y Color 2600 tiene una capacidad de enfriamiento de 2600 watts, adecuada para casi todos los camiones, cabinas de camiones, semi-tremontes o fremonques. Es un aire acondicionado alimentado por un cliente continua que merece la pena comprar. Gracias.